Es el momento de tomar un tema que es bastante conflictuado. Se trata de Rodrigo Díaz y su reclamo a la transmisión televisiva de la Teletón. Él es el que organiza el evento de ciclo danza. De hecho, es un evento que lo hace absolutamente ad honorem. No cobra ni un peso. Ellos estuvieron durante seis horas esperando para salir en pantalla y eso nunca ocurrió. Este es el reclamo de Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz está desilusionado. El bailarín que durante 10 años ha estado a cargo de la ciclo danza de la Teletón mostró su descontento a través de su cuenta de Instagram porque por primera vez este baile quedó fuera de la transmisión televisiva. Con este mensaje, el ex rojo dio a conocer su descontento. Feliz por el logro de la meta Teletón Chile pero tremendamente desilusionado de los que realizan el programa de TV. Por primera vez en 10 años dejaron esperando desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde a ciclo danza sin salir al aire y sin poder mostrar su trabajo preparado durante un año. Me pregunto, ¿qué es lo que importa del talento y la rehabilitación real de nuestros niños una parrilla donde se paguen favores, se promocionen artistas o le den espacio a rostros que solo están ahí por ego? Ciclo danza está en el corazón de los chilenos y es una verdadera vergüenza que los protagonistas de esta causa no hayan podido mostrar su largo trabajo. Fuimos a buscar a Rodrigo para hablar de esta situación y esto fue lo que nos contó. Mis dardos no apuntan a la Teletón. Yo soy Teletón, yo trabajo en Teletón, mis niños pertenecen a la Teletón. La Teletón entrega una función maravillosa y a todos le hemos visto los casos de la rehabilitación de los niños. No estaría toda la cantidad de años trabajando en el instituto si no creyera de corazón que es así. Yo apunto netamente al director del espacio y al productor dónde está el criterio. Dónde está el criterio para hacer tres enlaces donde en un enlace muestren a bomberos tirándole agua a la gente en vez de tirar a los verdaderos protagonistas y a los verdaderos talentos que tiene la Teletón. Y es que su mensaje en esta red social no quedó indiferente para nadie pero Rodrigo quiere dejar en claro que su molestia no es por algo personal sino que por los niños que se prepararon durante un año para esta presentación. No, yo lo único que hablé con una productora que obviamente en mis palabras no fueron las más adecuadas no las puedo repetir y yo lo único que pedí es que los niños no se subieran al bus sin haber hecho la coreografía por lo menos con la cantidad de público que había ahí presente cosa que accedieron, muchos de los niños no se dieron cuenta que bailaron ahí o sea que no estaban siendo televisados, se dieron cuenta después cuando a sus familiares les dijeron que no salieron, que no los enfocaron y esa es la tristeza que me da, no por mí, o sea yo trabajo en la televisión mucho tiempo ahí me da lo mismo estar o no estar en la televisión es la pena que me da que un trabajo que se realizó durante un año no dos meses antes de la Teletón un año no se pudo mostrar. Uno que es parte de la ciclodanza desde el 2016 es Guillermo Aránguiz quien en esta oportunidad también quedó con un sabor amargo. Entonces eso es lo que llamó mucho la atención porque en esos momentos lo que mismo Rodrigo Díaz también lo mencionó de que quizás en esos tres enlaces pudiera haber sido lo que realmente interesa a la gente porque he recibido hartos comentarios de él también de que la ciclodanza es como parte de ícono de la Teletón acá en ningún momento se culpa a Teletón porque no nos quiso dar al aire sino que netamente a la producción de TVN incluso yo también hice me descargo en Facebook y se malinterpretó de cierta forma porque yo hablé de producción Zumba y cuando hablo de la producción Zumba es porque hablamos de la actividad no solamente de la marca. La verdad es que durante la transmisión de la Cruzada Solidaria anunciaron con bombos y platillos esta presentación la que finalmente sí se realizó pero que solo fue vista por el público que llegó hasta el Parque O'Higgins. Así es, vamos a tener artistas desde República Dominicana ¡Aguatatá! ¡Grande! ¡Como si eso fuera poco también la espectacular Flaviana! ¡Woo! ¡Excelente! Y ojo broche de oro ¡La Ciclodanza con Rodrigo Díaz! ¡Woo! Sí, hubo un momento que sí dijeron ya ciclo danza al escenario y fue como una falsa alarma, nos tuvimos que devolver. En ese momento como que ya también la ciclo danza de tantos años que se ha presentado también tiene un poco de conocimiento de eso y no hubo desesperación. Nos volvimos a Camarín donde nos habían puesto una carpa para la espera. Pero lo lamentablemente de esto fue que después de tantas horas no tuviéramos la repercusión que siempre tiene la ciclo danza hacia la gente, que es donde se muestran las coreografías como te mencionaba. Esto provocó el enojo de Rodrigo quien en ese momento hizo notar a la producción de ese bloque a cargo de Patricio López, su descontento. Y ayer, después de que las aguas se calmaran un poco, el mismo productor llamó a Rodrigo para disculparse, palabras que para el instructor de Zumba no son suficientes. Hace un par de minutos recibí disculpas del director del programa, diciendo que no había calculado bien los tiempos, que me pedía las disculpas. Yo las acepté, le di las gracias porque hasta este minuto nadie me había dado una explicación de lo que había pasado. Le di las gracias solamente por eso, que no justificaba absolutamente nada de lo que había dicho. Le dije lo de los tres enlaces, le dije que enfocaron primero a los bomberos tirando agua, que por qué no tiró la ciclo danza ahí. La verdad que las explicaciones son simplemente disculpas, no explicaciones. El bailarín se sintió pasado a llevar y hasta ahora no hay nada que justifique esa decisión. Es un programa que hay que ir ajustándolo en la medida como nos pasa a nosotros. Muchas veces se suspenden cosas. Lamento que no hayan podido tener ese espacio con el afán de ellos estar presentes en este acto solidario. Lamentablemente es así, son muchísimos artistas, siempre los horarios se corren, no siempre todos salen a la hora y más de alguna vez alguien ha reclamado. Yo creo que no va a ser ni la primera ni la última vez, pero yo creo que lamentablemente hay que estar al servicio de la Teletón y irte dispuesto a que algo así pueda ocurrir. No vi las declaraciones, pero sí es así evidente, hay todo un trabajo y todo un esfuerzo que lógicamente ellos quieren mostrar y es súper comprensible que en el fondo estén molestos y todo. Pero también hay que entender la otra parte, probablemente de repente los tiempos en televisión no son los que uno quisiera. Siento que hay dos cosas, o sea, si es por los niños que querían, como que iban a estar en el show, entiendo de dónde viene la molestia, pero de todas formas siento que la Teletón es un evento tan, tan, tan grande, con tanta, tanta gente trabajando al mismo tiempo, que tomar esas decisiones debe ser muy complicado en el minuto, como hay muchas cosas pasando en el mismo segundo que hay que mostrar. Y obvio que a una lata entiendo su enojo, pero también entiendo que son cosas que a veces escapan. No creo que haya sido una decisión como ya no lo vamos a mostrar. Rodrigo Díaz desde el 2004 que está a cargo de esa sección y nunca había tenido un problema hasta ahora, pero su rabia no es contra la Teletón, sino que con la persona que estaba a cargo de ese bloque. Ahí están entonces los reclamos de Rodrigo Díaz. Bueno, ustedes fueron testigos ya de su declaración, bastante molesto, dolido también, yo creo, por la reacción básicamente de los integrantes de la Ciclo Anza, que son la imagen de la Fundación Teletón y que lamentablemente nosotros no pudimos disfrutar en pantalla. Sí, es muy lamentable, la verdad, todo mi respeto para Rodrigo, por su trabajo, admiración total. No puedo comprender por qué la Teletón siempre pasa lo mismo. Dígame, a ver, yo estoy hablando del programa de televisión, aclaremos eso, no de la Fundación, pero siento que para qué tantos rostrillos, por qué no sacaron la carrera, por ejemplo, que decía de 100 metros del Guatón no sé cuánto, o de Cristian Sánchez, o la participación de la... ¿Por qué no sacan eso y no ponen una preparación y esta imagen que es un trabajo que han hecho durante todo un año, que han estado siempre presentes? O sea, tiene toda la razón de estar dolido Rodrigo Díaz, me encanta que haya aceptado las disculpas de quien haya sido el director de ese espacio, pero encuentro que hay una desorganización en ese sentido como programa de televisión tremenda. Saquemos los rostros, fuera, pongámoslo importante, que son estos niños que están discapacitados, que necesitan mostrar que a través del esfuerzo uno puede salir adelante. Claudia, mira, yo estoy hablando con un amigo que trabaja con Rodrigo Díaz, también es instructor de Zumba, y él me dice que ellos trabajan durante todo el año con los niños de la Teletón, tienen ensayo tres horas diarias, y que ese día lo citaron a las 11 de la mañana y estuvieron hasta las 17 horas esperando que lo sacaran. Yo me hago una pregunta, si esos chitos, si las sillas hubieran estado con un buen auspicio, ¿hubieran quedado afuera? Ah, bueno, mira, qué buen punto. Eso, de la casa, muy bien. Oye, yo estoy preguntando a la gente de la... De la casa, Andrea, de la casa. De la gente de... ¡Qué tan respetuoso! Estoy preguntándole a la producción de la Teletón, le digo que efectivamente quien decide... ¿Estás hablando con Mario? No, 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 no tengo otra cosa. Estoy hablando con alguien de la producción que mi fuerte no puedo revelarla, digamos. ¿Con el cabeza? No, 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 hola, Quime, una amiga. No, 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 me dicen que efectivamente dirección en esos bloques siempre les avisa a toda la gente que va a participar que pueden estar sujetos a bajas, porque se van apretando los tiempos, dicen por falta de tiempo, se les saca. Los últimos dos bloques siempre sufren bajas, a todos se las advierte antes, dice que le habían advertido. Sin embargo, Rodrigo dice que él no la advirtieron. Pero mira, Maya, que te advierta, no, no, yo creo que todos sabemos que en los programas de televisión esas cosas suceden. Año de trabajo a mí me convocaron al programa de televisión y me bajaron en la sección donde yo iba, y lo digo en todo corazón, uno lo entiende, porque así es la televisión. Y los que trabajamos en televisión sabemos que es así y que puede ocurrir. Pero esto es distinto, porque esto muestra el trabajo de lo que hacen estos niños, que los vemos ahí en esta sección, que están todo el año preparándose. O sea, yo creo que cinco minutos de haber mostrado su trabajo, de que su familia, de que todos los chilenos hubiésemos podido ver su trabajo, no costaba nada. Porque ellos, aparte, son parte del trabajo que hace la teléfono. Exacto, 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 exacto. O sea, porque ibas a mostrar a alguien que no tiene, que corre con sus dos. Yo creo que es fácil, es fácil comentar. No, César, yo creo que está bien, es fácil comentar desde acá, pero por eso te pongo el ejemplo de que a mí se me ha bajado y a mí no me molesta. Pero aquí yo creo que, ni siquiera es por, bueno, también por Rodrigo, yo lo entiendo, pero yo creo que la molestia, más que molestia, es el dolor de estos niños en el fondo de nuevo. Yo creo que es fácil comentar, post-teletón, después de que todos quieren estar ahí, porque hay que dejarse de brutalidades, todos quieren estar ahí y la teletón, el programa, insisto, no la fundación, el programa de televisión, que es lo mismo que critica Rodrigo, es un programa de una hoguera de egos para todos, para los que están en pantalla, señora, como los que usted ve ahí, codeándose o no, codeándose, como los que están tras pantalla. Porque los que están tras pantalla se van pasando por bloques, y se van pasando por canales, y llega su director con su equipo. Y cuando llega un director con su equipo, quiere hacer la cosa a su pinta, no más. Pero César, lo que decía la Clau, haber bajado de repente esos bloques que tú dices, que a lo mejor, claro, pueden parecer entretenidos, etcétera, pero haber bajado esos bloques que finalmente no aportan mucho más que al show, esto era mucho más entretenido de ver. Por eso te digo, coincido, pero hay que entender que también es un show, o sea, si la gente de verdad espera que el programa de televisión Teletón sea solamente solidaridad, de verdad que vea el cable. Porque ese es un programa donde se ven los egos de toda la industria televisiva, de los que están tras cámara y los que están delante de cámara. Yo también lo habría bajado y había bajado a la gente tras la ciclo de danza, porque son los que son parte de la fundación. Eso es lo que es una cosa de lógica, criterio. Y por lo mismo, para dejarlo en claro, Rodrigo Díaz, el reclamo que hace es básicamente en base a lo que pasaron los jóvenes y niños de la ciclo de danza. No es un golpe a su ego, para nada, en lo absoluto, al contrario, porque él es muy feliz, y de hecho, les repito, él es una persona que trabaja completamente, gratuitamente, a don Orem, no cobra ni un peso, ni siquiera para la medicina, durante todo el año, para preparar a estos niños que tienen estos minutos o estos segundos para mostrar su trabajo en la transmisión televisiva de la Teletón. Y si eso no conmueve a nadie, al director que está en el switch, me parece que las cosas se están haciendo mal. Ese es el temita de fondo, que parece que las fibras no se tocan solo para los equipos, sino que lo que buscan es tocar la fibra del televidente para que vaya a portar, no más parece que eso es lo que importa, entiendo yo, de lo que yo no he participado en la Teletón. Y me entiendo no hacerlo tampoco porque no estoy de acuerdo con el programa. Pero entiendo yo que la fibra parece que internamente no se toca, no lo tocan todos. Y también esto parte finalmente el mensaje positivo, porque es cierto que las historias obviamente humanas que nosotros vamos conociendo, de rehabilitación de cada uno de los jóvenes que aparecen durante el programa, son bastante conmovedoras que obviamente también incentivan la lágrima. Pero esto también es bueno, el ver la alegría, el ver la energía, el ver el ritmo, el ver cómo ellos se divierten y cómo logran hacer también sus vidas de manera lo más normal o normal. Solo como agregar, valga decir que Rodrigo Díaz y Grillo Arángui, que es como casi el niño símbolo de la cicloanza, dentro del año tienen muchas presentaciones. Entonces yo sé que tampoco el equipo de cicloanza, porque conozco a algunos, yo sé que tampoco tienen un tema con el ego. A ellos les da la lata que finalmente ellos trabajan para la fundación y como decimos todos, están en un programa, les dicen, entren en un año, les vamos a dar sus minutos, y viene alguien que no tiene ni un grado de fibra del corazón y dice, filo, no me interesa, prefiero mostrar estos 100 metros de no sé quién, darle pantalla al elevador de no sé dónde, aprovechar de potenciar a tal rostro, que me parece una brutalidad. Creo que la Teletón como programa de atención es una brutalidad. Toda la razón. Bueno, escuchemos de nuevo las declaraciones de Rodrigo Díaz. Este es el reclamo que hace respecto de la ausencia de la cicloanza durante la transmisión televisiva del espectáculo Teletón. Veamos. Mis datos no apuntan a la Teletón. Yo soy Teletón, yo trabajo en Teletón, mis niños pertenecen a la Teletón. La Teletón entrega una función maravillosa, ya todos lo hemos visto, los casos de la rehabilitación de los niños. No estaría toda la cantidad de años trabajando en el instituto si no creyera de corazón que eres así. Yo apunto netamente al director del espacio y al productor dónde está el criterio, dónde está el criterio para hacer tres enlaces, donde en un enlace muestren a bomberos tirándole agua a la gente en vez de tirar a los verdaderos protagonistas y a los verdaderos talentos que tiene la Teletón. No, yo lo único que hablé con una productora, que obviamente en mis palabras no fueron las más adecuadas, no las puedo repetir, y yo lo único que pedí es que los niños no se subieran al bus sin haber hecho la coreografía, por lo menos con la cantidad de público que había ahí presente, cosa que accedieron. Muchos de los niños no se dieron cuenta que bailaron ahí, o sea, que no estaban siendo televisados, se dieron cuenta después cuando sus familiares les dijeron que no salieron, que no los enfocaron. Y esa es la tristeza que me da, no por mí, o sea, yo trabajo en la televisión mucho tiempo, ahí me da lo mismo estar o no estar en la televisión. Es la pena que me da aquí un trabajo que se realizó durante un año, no dos meses antes de la Teletón. Un año no se pudo mostrar. Hace un par de minutos recibí disculpas del director del programa, diciendo que él no había calculado bien los tiempos, que me pedía las disculpas. Yo las acepté, le di las gracias, porque hasta este minuto nadie me había dado una explicación de lo que había pasado. Le di las gracias solamente por eso, que no justificaba absolutamente nada de lo que había dicho. Le dije lo de los tres enlaces, le dije que enfocaron primero a los bomberos tirando agua, que por qué no tiró a la ciclovanza ahí. Y la verdad que las explicaciones son simplemente disculpas, no explicaciones. Está claro entonces el reclamo de Rodrigo Díaz, se entiende completamente, y obviamente enviamos nuestro apoyo y nuestra admiración a todo el grupo de ciclovanza de la Fundación Teletón. Ahora, de una mala...